El Hotel Paso de Vendoiro se encuentra en Vendoiro, a 40 minutos en coche de Santiago de Compostela. Está rodeado de vegetación y cuenta con jardín, terraza y techo abatible. Este elegante establecimiento está construido en piedra y madera y presenta una decoración clásica y rústica. Las amplias habitaciones incluyen calefacción, televisión de pantalla plana, armario, sofá y baño privado con bañera de hidromasaje. Hay conexión wifi gratuita en todas las zonas. El Paso de Vendoiro ofrece servicio de masajes por un suplemento e información turística. Alberga salas para banquetes y un restaurante de cocina local que sirve, entre otros platos, carnes asadas a fuego lento en un horno de leña tradicional del siglo XB Chica y bajo reserva previa. El hotel está a una hora en coche de Pontevedra y a 62 kilómetros de Vila García de Arousa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.